Buenos días, doctor Jalil Pérez. Buenos días a todo el público en general. ¿Cómo está? Y a ti también. Muy bien, gracias a Dios. Usted tiene que estar bien, doctor, porque lo que se ve en su consultorio no se ve en ningún lado. ¿Usted sabe? Trabajo y trabajo. ¿Se va a hacer? ¿Se va a hacer, doctor? Trabajo y trabajo. No, 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 no. Por ejemplo, Álvaro trabaja con micrófono y con guión. Javier trabaja con guión. Croqueta trabaja con su cámara, Peluche también. Usted trabaja con... Usted no sabe. Doctor, vamos a hablar del cuidado del embarazo, del cuidado de la mujer durante el embarazo. Primero, ¿qué tiene que hacer una mujer inmediatamente? ¿Se da cuenta que está embarazada o tiene algún síntoma? Sí, bueno, los primeros síntomas que va a tener una mujer es el retraso menstrual, o sea, que no le llegue la menstruación, puede sentir que los senos se le están inflamando un poco, puede sentir náuseas, vómitos y todas esas cosas, y ahí se va dando cuenta. Generalmente la mujer muy inteligente lleva su periodo muy calculado y se da cuenta hasta con una falta de tres o cuatro días que puede estar embarazada. Hay veces que usted sabe que se quieren hacer la chiva loca, pero en realidad están cogidas. Sí. ¿Cada qué tiempo, doctor, una mujer embarazada tiene que hacerse su chequeo ginecológico? ¿Cada qué tiempo tiene que ir? Bueno, inmediatamente esta persona sepa que está embarazada debe ir al médico para empezar a hacer todo lo que son los estudios, analíticas, sonografía y ver si tiene algún problema, por ejemplo, como una anemia, una desnutrición o una falta de hormonas que pueda producir un aborto espontáneo, simplemente porque el cuerpo no está produciendo las hormonas necesarias para mantener el embarazo. ¿Ese chequeo tan profundo se hace así la primera vez o cada vez que la paciente embarazada va a consulta? Lo ideal es hacer un primer chequeo fuerte, completo, incluso lleva una historia clínica completa para ver si puede tener una predisposición a desarrollar una enfermedad durante el embarazo. Muchas veces con una simple sonografía nos podemos dar cuenta de si es un solo bebé o varios bebés, si hay alguna amenaza de aborto o alguna mala implantación del embarazo que puede estar fuera del útero, que es lo que se llama fuera de su centro, que es un embarazo utópico, entonces aquí ese embarazo no se va a poder desarrollar y hay que tomar medidas para que no se convierta en una emergencia, por ejemplo. Doctor, una pregunta, ese chequeo, por ejemplo, profundo que se hace la primera vez, no importa el tiempo de embarazo que tenga la mujer, si son tres semanas, cuatro semanas, siete semanas, generalmente ese estudio tan profundo, ¿a qué tiempo es recomendado? Bueno, es recomendado durante la primera consulta, lo que pasa es que esa primera consulta no sabemos cuándo va a ocurrir, puede ser que una mujer sea un poco descuidada y dura cinco meses sin ir al médico porque cree que se la sabe todas, o puede ser que la persona vaya inmediatamente y sepa que está embarazada. Lo ideal es hacer un diagnóstico completo de todo lo que pudiera presentar esa persona embarazada y entonces así poder tratarlo a tiempo. Por ejemplo, una anemia, hay personas que aunque se creen que están bien nutridas, pueden tener anemia. ¿Como yo? Posiblemente. Sí, no, que tengo anemia, doctor. Bueno, entonces hay un problema con la anemia que si una anemia es recurrente, puede llevar a una enfermedad peor que se llama leucemia. La leucemia es ya el cáncer de la médula ósea que puede llevar a traste de la vida, o sea que una simple anemia puede complicarse. Doctor, una pregunta, cuando las personas se hacen, por ejemplo, ese chequeo tan profundo, ¿cada qué tiempo luego tiene que irse a hacer otro chequeo y si es igual de profundo que el primero? No, la primera consulta es la más exhaustiva. Luego de esa ya, dependiendo de la edad estacional, por ejemplo, si tiene menos de tres meses, la consulta se puede hacer cada 45 días. Después, entre el tercer mes y el quinto mes, se hace mensual. Del quinto mes al séptimo mes, cada 15 días. Y del séptimo mes en adelante se pueden hacer, o en el último mes se puede hacer semanales, para ir viendo que no desarrolle un problema. ¿Cuáles son, doctor, las señales de alerta que una mujer ve para ir al médico? O sea que diga, conchole, mira, está pasando esto, tengo que ir al médico, de que no es rutina. Por ejemplo, una mujer que sea primeriza, como dicen, que no sabe lo que puede pasar. Sí, bueno, las embarazadas tienen que tener en cuenta varias cosas. Primero, los movimientos del bebé que lo deben sentir. Inmediatamente empezamos a sentir los movimientos del bebé, tiene que sentir esos movimientos, por lo menos dos o tres veces cada hora, tiene que sentir esos movimientos. Si tiene dolor de cabeza, que no se quita con calmantes simples, puede que tenga la presión alta y ser lo que se llama una toxemia del embarazo, y puede haber una complicación. Así que tiene que ir a tomarse la presión, ver cómo está eso. ¿Y si hay, doctor, un manchado? Exacto, si hay un sangrado o una salida de líquido. No, que la gente dice mancha un poquito. Exacto, o una salida de líquido que puede ser que rompa las membranas antes del tiempo adecuado, o que tenga una fisura que esté liqueando, como un líquido parecido a la orina, pero que viene de la vagina, entonces puede que aquí haya una amenaza de parto antes de tiempo. O antes de los cinco meses, si hay un manchado, puede ser una amenaza de aborto y debe recurrir inmediatamente a su médico, o en su defecto debe ir a la emergencia para que sea atendida. O sea, una mujer embarazada que todavía no tenga los cinco meses, doctor, y tenga esa manchita de sangre, tiene que ir inmediatamente porque puede ser una amenaza de aborto. Puede ser una amenaza de aborto, aunque a veces con una relación sexual agresiva, puede haber un manchadito y entonces ser confundido con una amenaza de aborto. ¿Hay una alimentación especial para la mujer embarazada? Claro que sí. La mujer embarazada no debe inventar con alimentos nuevos. Porque la mujer dice, yo voy a comer por dos, y ya usted sabe. Exacto, el primero, no debe comer por dos, no se lleve de la suegra, que lo que quiere es que tenga un nieto saludable, aunque la esposa se eche a perder con la obesidad. Lo segundo, tiene que comer cinco veces al día, no debe comer tres veces, porque la mujer embarazada tiende a tener más hambre, y entonces come demasiado cuando come tres veces. Si come cinco veces, va a tener menos volumen, por lo tanto va a engordar menos, y ese bebé va a tener siempre nutrientes para absorber. No debe comer pescado que no sea de pescado fresco y que sea por lo menos de supermercado. Esa pescado que viene en la calle, que no se sabe si tiene una cadena de frío adecuada, puede intoxicarla y puede perder su embarazo. Doctor, en cuanto a la alimentación de una mujer embarazada, por ejemplo, ¿cuánto es lo normal que una mujer aumenta, o sea, entre qué rango y qué rango de libras tiene que aumentar una mujer durante la gestación? Bueno, lo ideal es que aumente entre 25 a 35 libras durante todo el embarazo. Ah, no, se lo ha aumentado yo comiendo. Entonces, en los primeros tres meses se aumenta a tres libras, porque entre las náuseas... ¿Tres libras? Tres libras en los primeros tres meses de embarazo. Ay, Dios mío, yo te he malo. Entre que náuseas, vómitos, de que me huele mal la comida y no quiero comerla, entonces ahí no se aumenta mucho, además de que ese embrión, los primeros tres meses no crece casi nada y no hay por qué aumentar de peso. Luego de eso, cada mes tiene que aumentar más o menos tres libras. Ay, Dios mío. Yo te he malo, doctor. No más de ahí. Yo te he malo. Yo en una semana, si me dedico a eso, puedo engordar seis libras. Bueno, pero tienes que dedicarte a la dieta y a los ejercicios para bajar esas libras. Entonces, doctor, recomendación final para que una mujer tenga un embarazo saludable. Exactamente. Llevar una vida saludable. Puede hacer ejercicios. No fuertes, pero sí puede caminar, puede hacer pesitas ligeras, tiene que alimentarse cinco veces al día. ¿Puede trotar, doctor, o no? No. Puede trotar después del tercer mes de embarazo. Ok. Antes del tercer mes no es adecuado. Debe hacer sus chequeos prenatales adecuados. Hay algo que también puede hacer que es llevar una alimentación a base de frutas. Ok. Vegetales. Tiene, las personas que no comen carne, que no son carnívoros, deben alimentarse con proteínas. Y, sobre todo, tener pendiente que durante el embarazo tienen que ponderar, guardar las células madres de su bebé antes del nacimiento. Sí, que es algo muy importante. Que eso se debe contratar, ese vicio, durante el embarazo, para el día del parto, tomarlas y guardarlas. Gracias, doctor. A la hora de siempre. Ahí está el número en pantalla para cualquier pregunta, para hacer su cita también. Y si usted se va a casar, haga como yo y tomelo en cuenta.